Canal Puebla.com Caos vial, jóvenes corriendo o descendiendo de autos, taxis o el transporte público en compañía de sus padres es la constante en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Desde las 7 de la mañana el claxon de los automóviles no dejó de sonar. Largas filas de aspirantes con ficha en manos se observaban a la entrada de la máxima casa de estudios listos para realizar su examen. Sí, sí estudié, pero no fue ningún curso. Por mi casa, es que lo que pasa es que tuvieron muy caros los cursos. Conseguimos la guía y la leímos y hicimos resumen. Afuera cientos de padres estaban a la expectativa, algunos platicaban y otros más buscaban un lugar para sentarse ya que la espera sería larga. ¿Cuál es la asignación en manos? Se nos van a pedir al ingresar. A mi hija que viene a la licenciatura de criminología y pues esperamos que tenga suerte. ¿Y qué va a ser tanto tiempo aquí fuera de la uva? No sé todavía, estamos acá chismeando mi amiga y yo. Este año 36 mil estudiantes presentaron su examen para ingresar a una de las 72 carreras universitarias que ofrece esta casa de estudios. Entre las carreras más demandadas están medicina con 6 mil aspirantes, seguida de derecho con 2 mil 500 y psicología con 1 mil 800. En cambio, ingeniería textil es una de las que menos ofertas tiene. Mucha de la preocupación está y la presión de que no hay más opciones, ¿no? Sin embargo, pues creo que una parte muy importante de la UAP es que yo que estoy adentro ya y sobre todo en una de las carreras más saturadas, es que están trabajando todo el tiempo por intentar ampliar su matrícula, por intentar recibir más gente. La prueba realizada por los estudiantes mide las capacidades y habilidades en español y matemáticas. Al respecto, Juana Ponte Morales, representante del College Board para Puerto Rico y América Latina, señaló que por 17 años consecutivos han trabajado en la UAP para la aplicación de este examen. Así que una prueba mide lo que es capaz de hacer el estudiante y la otra mide qué trae. Así que la combinación de esos elementos permite hacer un perfil de candidatos para admisión a universidad. En el caso de la Universidad de Puebla, pues obviamente lo hacen por facultad y carrera profesional. Bueno, los exámenes, una vez tenemos las hojas de contestaciones, ya mañana en la mañana temprano van a la Ciudad de México donde hacemos la lectura electrónica de las hojas de contestaciones y transmitimos inmediatamente a Puerto Rico los archivos para la corrección del examen. Ahorita estamos haciendo recorridos por las diferentes sedes de la aplicación del examen. Venimos del área de la salud, ahorita estamos aquí, que son los jóvenes que van al área de la salud porque están haciendo examen aquí una parte. Son 2.800 aquí en esta escuela de contaduría. Allá en medicina eran más de 3.000 en 72 salones. Y bueno, nada más supervisando que todo esté en calma, que se esté realizando conforme a las reglas. Todos iniciaron en tiempo y forma. Cabe destacar que los resultados se darán a conocer el próximo 10 de agosto. En este sentido, el rector Alfonso Esparza Ortiz refirió que en conjunto con el gobierno del Estado se trabaja en un esquema para dar una oportunidad a los jóvenes que no aprobaron a fin de que puedan continuar con su preparación profesional en universidades politécnicas del Estado. Una nueva oferta en lo que corresponde a educación pública y estamos ya reuniéndonos por parte de la universidad, de la dirección de administración escolar, de la vicerrectoría de docencia, con los subsecretarios de educación media y educación superior para que en forma conjunta hagamos una oferta y podamos ofrecer a los jóvenes que por algún motivo no puedan ingresar a la UAP, que tengan otras ofertas en todo lo que es parte de la infraestructura del Estado. Hay grandes centros tecnológicos, politécnicos, en donde podemos colocar a varios jóvenes de los que han sido no aprobados. Para los afortunados, las inscripciones se llevarán a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto. El costo para inscripción de licenciatura se mantiene en 1.200 pesos y para preparatoria en 1.000 pesos. Para Canal Puebla, Alejandra Bautista. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.